¿Cuánto tiempo se puede permanecer en España como turista? Muchos de vosotros nos preguntáis cuánto tiempo se puede permanecer en España como turista. Pues bien, vais a tener en cuenta dos supuestos diferentes. Si venís con un visado de estancia de corta duración, el tiempo máximo que establezca el visado. ¿De acuerdo? Si el visado es de 10 días, 10 días. Si el de 15, de 15. Sin perjuicio de que podáis solicitar una prórroga hasta un máximo de 90 días. Es una prórroga que tendrá que ser específicamente reconocida por la Policía Nacional. Si venís en el caso contrario, si venís sin visado, porque sois de uno de los países que no se necesita visado, entonces el plazo máximo será de 90 días. Y si queréis prorrogar esa estancia para un tiempo mayor, podéis solicitar una prórroga efectivamente en la policía hasta un máximo de 180 días.